Una concentración en Sendení, a las afueras de París, denunció este jueves el partido de fútbol entre Francia e Israel y mostró su apoyo a Palestina. La protesta, apoyada por el partido de izquierdas La Francia Insumisa, denunció ante un millar de asistentes el genocidio que sufren los palestinos por parte de las Fuerzas Armadas de Israel, según palabras de varios portavoces de organizaciones sociales. El diputado de La Francia Insumisa, Éric Coquerel, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, también se movilizó y criticó que el presidente francés, Emmanuel Macron, así como varios miembros del gobierno y expresidentes como François Hollande y Nicolas Sarkozy, asistan también al encuentro, según ellos, para denunciar el antisemitismo. De todos modos, Coquerel se alegró por la escasa presencia de aficionados al partido, considerado de alto riesgo. En total, apenas 20.000 asistentes en un estadio de Francia con capacidad para 80.000. Nos complace constatar que el primer éxito del boicot fue que menos de 20.000 espectadores asistieron al partido, prueba de que los espectadores franceses y los seguidores del equipo francés lo boicotearon. El encuentro se disputa bajo unas medidas de seguridad excepcionales, según describió el ministro del Interior, Bruno Retalló, con un despliegue de seguridad, con 4.000 policías y gendarmes en París y en Sendení, donde se juega el partido. También hay policía de civil para controlar que no se digan mensajes de odio. Durante el partido, solo se permite ondear las banderas de Francia e Israel y se prohíbe la de Palestina.